Los militares buenos que querían frustrar los planes del Führer serían enviados a distintos lugares con el fin de debilitar su influencia. De esta manera, nuestros protagonistas serían enviados al norte. Allí conocerían a la mayor general, Oliver Armstrong, quien desconociendo completamente lo que estaría ocurriendo en la capital, quedaría sorprendida luego de que nuestros jóvenes muchachos le relataran todo lo acontecido hasta el momento. Aquí es cuando se nos presentaría el inicio de cómo comenzó toda esta historia. Un joven esclavo descubría un pequeño homúnculo, el cual se encontraba encerrado, y que habría surgido luego de la experimentación alquímica, utilizando la sangre del muchacho para aquello. Ambos formarían una amistad muy estrecha. El rey Jerjes, líder de esa región, le habría pedido al homúnculo volverlo inmortal. El homúnculo accedió, y por medio de un ritual alquímico, le concedería su deseo. Pero el maquía pelicomúnculo lo traicionaría, arrebatándole la vida al rey y a todos los ciudadanos de su reino, para transformar en inmortal al joven esclavo, el cual, ahora completamente libre, llevaría el nombre de Van Honaheim, el padre de nuestros protagonistas. El homúnculo adoptaría la imagen de su amigo, ya que compartían la misma sangre, pero éste se transformaría en el antagonista principal de Full Metal Alchemist Brotherhood. Kimble, uno de los tantos alquimistas responsable del genocidio Nishval, se aliaría con un país enemigo, para atacar por el norte a sus propios aliados. Todo esto con el fin de crear piedras filosofales con las almas de los muertos. Aparecería el hijo del Führer, este pequeñín se haría llamar Pride, el primero múnculo, el cual se devoraría Glutony para volverse más fuerte y enfrentar a nuestros héroes. Sin embargo, aparecería nuestro papito corazón, Van Honaheim, el cual, utilizando sus poderes, encerraría a Pride. Con Pride encerrado, las acciones militares no serían esperar, por lo que las fuerzas que apoyan al coronel Mustang, lucharían por tomarse el poder en contra de los militares pro al mandato del Führer. Pride sería rescatado por Kimble, a la vez que un gran ejército inmortal de homúnculos sería liberado. Al, utilizando una piedra filosofal, se enfrentaría a Pride, a la vez que Kimble sería dejado gravemente herido. De esta manera, el muchacho aprovecharía de huir, apoyado por sus amigos, mientras Pride devora a Kimble para volverse aún más poderoso. El coronel Mustang llegaría para auxiliar a nuestros jóvenes, acabando de esta manera con el ejército inmortal de homúnculos. En B, otro de los homúnculos, es derrotado por el coronel Mustang, desintegrando su cuerpo por completo, y luego, la criatura se quitaría la vida por la frustración sentida al ser derrotada por seres humanos. Nuestro protagonista es desintegrado por el científico encargado de dar vida al Führer. Lo mismo ocurriría con el coronel Mustang. De esta manera, nuestros guapos alquimistas serían transportados a la guarida del líder de todos los malvados, dejando de lado su corazón humana para mostrar su verdadera forma. Nuestro antagonista comenzaría con el ritual alquímico, y todos los seres humanos serían sacrificados, transformando a este homúnculo en una criatura divina. ¡Cállate, cállate! ¡Disfruta del espectáculo! Oenheim aparecería para frustrar los planes del malvado. De esta manera, usando sus habilidades, devolvería la vida a todas las personas, debilitando a su vez al homúnculo. En paralelo, Scar acabaría con el Führer, mientras que Edward haría lo mismo con Pride. Edward se enfrentaría en un combate contra el líder de los homúnculos, pero la superioridad de esta criatura sería abismal. Nuestro protagonista perdería su brazo robótico durante el fragor de la batalla, pero Al se sacrificaría para devolverle a su hermano sus extremidades originales. Edward, gracias a este sacrificio, desataría toda su ira en contra del malvado homúnculo. Al final, Edward aniquila al homúnculo y traería de vuelta a su hermano con su cuerpo original. Van Hohenheim, el padre de los chicos, moriría, a la vez que la paz sería reestablecida. Al y Edward, de esta manera, tomarían rutas distintas, siguiendo siempre el camino de la alquimia. Ya así termina esta gran aventura, con un desarrollo de trama que me recuerda a Shingeki no Kyoji, en donde la lucha de poderes y la conspiración interna que se genera en el gobierno, son uno de los motores fundamentales de esta gran historia. Sin nada más que agregar, dale un like si te gustó este video, suscríbete a mi canal ya que pronto estaré trayendo más contenido, activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Y esta es Raptor Snake y... nos vemos.